buenos días chicos os voy a enseñar a hacer un margen en una hoja de un centímetro un centímetro un centímetro y por aquí abajo dos centímetros entonces empezamos necesitamos regla lápiz y goma medimos del borde del papel en el borde del papel ponemos el 0 y marcamos el 1 hacemos una rayita en otro extremo ponemos el 0 en el borde del papel y marcamos el 1 y ahora unimos esas dos marcas que tenemos vamos a hacerla de lado a lado luego borramos lo que nos sobre ahora vamos a hacer lo mismo en este lado ponemos el 1 y marcamos en el 0 o al revés es lo mismo ponemos el 0 en el borde y marcamos en el 1 unimos esas dos marcas que hicimos y ahora hacemos lo mismo en este lado ponemos el 0 en el borde del papel y marcamos el 1 ponemos el 0 en el borde del papel y marcamos el 1 y unimos esas dos marcas ahora en la parte de abajo en vez de medir 1 medimos 2 entonces ponemos el 2 en el borde del papel y marcamos el 0 ponemos el 2 en el borde del papel marcamos el 0 y unimos esas dos marcas ya tenemos el margen ahora lo que haríamos sería pasar a rotulador no tengo un rotulador aquí pasaríamos a rotulador esas marcas y borraríamos estos bordes que nos sobran y ya nos quedaría la lámina perfecta a rotulador bueno vamos a ver voy a ver Gracias por ver el video.